Ella no es posible. Lo es. Y lo hizo. Lo que no pensó fue que Rainbow Dash vendría al set de la aldea antes de poder llevarlas a otro escondite. Así que las escondió en el primer lugar que encontró. ¡No están! ¿Qué pasó? Pero no podía dejarlas ahí. Y en la primera oportunidad trató de llevárselas. Por desgracia para ella, la vimos. Pero Juniper conoce cada rincón aquí como la palma de su mano. Logró atraparnos y perder a Rainbow Dash. Por un momento. Pero cuando Rainbow Dash dedujo dónde había entrado, la encerró en un cuarto... ... ...